Barney, ¿cómo es esto? Nah, gente, bienvenidos a todos En el día de hoy es ruso, pero ¿so es un pavorrecho o es Barney? ¿Eh? ¿Sus un pavorrecho o es Barney? ¿Por qué no es Barney? La musiquita de Barney Nah, gente, en el día de hoy vamos a hacer una previa Pero bueno, como yo...